Cómo pagar tarjeta de crédito Chasse. Chasse ofrece diversas opciones para que puedas realizar los pagos de tu tarjeta de crédito de manera fácil y segura. Aquí te presentamos las principales alternativas. Opciones en línea y a través de la aplicación móvil. Pago en línea. Chasse.com, accede a tu cuenta en el sitio web de Chasse y busca la sección de pagos de tarjetas de crédito. Facilidad, puedes programar pagos automáticos, realizar pagos únicos y consultar tu historial de pagos. Aplicación Chasse Mobile. Comodidad, realiza pagos desde tu dispositivo móvil en cualquier momento y lugar. Funciones adicionales, algunas aplicaciones permiten escanear cheques para pagos y configurar alertas de pago. Opciones telefónicas. Servicio telefónico automatizado. Número gratuito, llama al número que aparece en tu estado de cuenta para realizar pagos a través de un sistema automatizado. Rapidez, realiza pagos de manera rápida y sencilla siguiendo las indicaciones de la grabación. Opciones presenciales. Sucursales de Chasse. Atención personalizada, visita una sucursal de Chasse para realizar pagos en efectivo o con cheque. Asesoría, si tienes alguna duda, un representante de Chasse te podrá ayudar. Cajeros automáticos de Chasse. Disponibilidad, algunos cajeros automáticos de Chasse permiten realizar pagos con tarjeta de débito. Otras opciones. Correo postal. Envío de cheques, puedes enviar un cheque por correo a la dirección indicada en tu estado de cuenta. Tiempo de procesamiento, ten en cuenta que los pagos por correo pueden tardar más en procesarse. Estulende. En可能性. ¡Gracias!